El amor ¿En serio? ¿Cómo haces? Es muy fácil Escuchaste hablar de Alabaula.com Es un sitio de clasificados Gratis de Ebay Gratis de Ebay Donde publicás avisos De lo que se te ocurra Cualquier cosa Cualquier cosa Es genial Ingresás Publicás Y en un minuto Ya estás vendiendo Bicis, heladeras Autos, celulares Hasta Salvador Lo puse en venta No, buenísimo Y si Por algo es el sitio De mayor crecimiento En América Latina Ya sabés, Sofi Alamaula.com Es un sitio de clasificados Gratis de Ebay Hacelo por Alamaula Ah, pero vas a llamar Olvidate Olvidate Dieguito Jañot Le voy a decir a mi peinador Que me vaya vendiendo todo Vendeme toda la ropa que uso Como ese vestido divino Desde la hostia Hermosa Bernucci Para pagar la fiesta de tu hija Bernucci Andaba el día de Alamaula Sí Como los vino que trajiste Mendoza Ahora sí Atención Hooo Hooo Gracias por ver el video.